Compras internacionales sin problemas. Nuestra sólida plataforma identifica las necesidades del comprador teniendo en cuenta cuidadosamente el país, el clima, la religión, la cultura, etc. Tenemos múltiples proveedores y opciones en casi todos los productos que pueda imaginar. El comprador tiene más opciones y competencia para conseguir la mejor oferta. Eso permite al comprador hacer pedidos al por mayor en pocos minutos. ¡Gracias!